Los que me siguen, los que me persiguen, ¿qué tal? Señores, esto es lo nuevo, Historia del Internet. En este primer capítulo vamos a hablar de la historia de estos tres palomos que quisieron ser tigre y fueron destronados anoche mismo, porque palomos que son, dieron hasta la dirección de donde ellos estaban. Todo empezó anoche, antes de que comenzara el toque de piedra. ¿Qué es lo que nosotros hicimos la compra y de todas formas para quedarnos aquí afuera? ¿Qué policía del diablo de qué, mamá huevo? A la policía no le tenemos para, calle Primera, hoy te dicen Chanta Gracia de Herrera, no de Boca. Mándennos a buscar para que ustedes vean, le damos las balas. Los policía corren. Mamá huevo. Es aquí que nos hemos quedado hoy. No me mereces aquí, es que a las ocho todo el mundo acortó. Hoy está mamá huevo. Al parecer la mota me llegó a la policía y miren lo que le pasó. Capitán, aquí están los tres muchachitos, los que le estaban diciendo a ustedes, mamá huevo. Y que vengan a buscar y no. Míralo ahí. Hablen ahora, díganle eso al capitán, ahí está de frente. Dígaselo. Sí, tú, tú. Díganle al capitán lo que tú estabas diciendo. ¿Qué? ¿Que dónde eran que ustedes estaban? Hablen ahora. O callen para siempre. Están tal que estaban tratando de que ellos hablaran, pero nunca hablaron. No le buscan las armas ahora. Dale, pero no, dale. ¿A qué corren los policías ahora? Ahora ellos están callados. Por lo de ahí, ¿a qué corren los policías ahora? Ahora ellos están callados. De la exencha a esta gracia de Herrera. Tengo guau guau para el mundo entero. Desacrando a Chino. Llegarán a la peor, a la de Chino. Ay, vale. ¿Dónde te quedamos ahí? Chino, por ahora no hablan. Mira, ahora no hablan Chino ni matado. No, Chino. Y darle cuenta lo que se ven atrás. No sé si son los papás o son acompañantes de la cárcel a la noche. Pero la cosa no le salió como era. Le aconsejamos a la juventud que siga tratando de hacer bulto. De mandarnos materiales de esta calidad porque nos vamos a encargar de subirlo más adelante. Gracias por ser tan inteligentes y hacer todas estas locuras para que el pueblo que está en su casa se divierta con ustedes. Sigan ahí que van bien. Será. Hasta el próximo capítulo dentro de un ratito donde les seguiré contando historias del internet.